Si bien parece, la vida transcurre normalmente y sus habitantes mantienen sus tradiciones. Se les recomiendo los caracoles hervidos y remojados. Salta, la espera parada, EWU, terminó esta mañana. Finalmente los fuegos están aquí. Los mejores atletas del mundo uno a uno aterrizaron y sus habitantes fueron a recibirlos al aeropuerto. El estadio mundialista ha vigilado cada detalle, desde cómo llevarse las vallas, la colocación de la red en la zona de lanzamientos. Cientos de repeticiones para los voluntarios que llevarán las pertenencias de sus ídolos. Salista, la cámara que correrá a la velocidad de Usain Bolt. Será justo en este reloj donde quedarán registradas cuántas marcas mundiales. Y es justamente él, Usain Bolt, quien ha roto con la tranquilidad de esta ciudad. El que es capaz de atraer a todas las cámaras. El que necesita de guaruras y puede saturar de medios un auditorio que desea escucharlo. La batalla en la pista comenzó en la EWU. Dos minutos.